mira 15 años con 21 años a ella no le gusta que le digan niña que? oye el sapo oye el sapo lo que me dijo que te digieran niña ahorita se que se que esta bromeando pero cuando no niña, niña sin bromear osea que no te gusta que te digan niña porque niña a la madre te dando le gusta que le digan a la madre te dando le gusta que le digan porque le digan niña no es que el dia que andamos trabajando no es que el dia que andamos trabajando si ajá si me contaban es que la chicle dice que ella por la edad ajá y se le digan niña y madura y te dicen bichita si es bichita no pero niña no niña ah ya entendí es que ella le gusta que le digan niño ahí es la cosa y le dicen niña si hija si nosotros éramos esa vida ya le habíamos tratado de niño dice que es una ofensa inmadura ofensa pobre pobre niña pobre niña yo no se yo de esta yo no se cual que habías agarrado vos vaya por eso yo de esta tome cual esa es hola la cuenta no todavía no ah si ya viene ah no no viene todavía es lo que no pedimos fue postres fíjense y yo vi una cosa aquí no un tres leches para probarlo mire pues a un tiramisú que estará me sube que sabe que tiramisú 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 quesadilla cuatro leyes no pedimos que cuatro leches a nuestra leche cuatro leches está más avanzado aquí cuatro leches con chocolate hola no pero el de cuatro leches con chocolate no yo si quiero probar un cuatro leches de normal un cuatro leches de chocolate y un tiramisú hola muchas gracias me agrega un tres leches quien quiere decir postres mucha nadie para probar para probar así para probar pues si pero para probar los tres un tres leches normal un tres leches con chocolate un tres leches para saber que es tramisú cuatro leches cuatro leches cuatro leches ya están hechos solo de servir vaya muchas gracias ah 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 eso la ah 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 que no she ha ah 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 cuando Uy, que barato salió, yo pensé que iba a salir más, 273 dólares Para lo que hemos comido, como dije, Chúa está barato, fíjese Porque así nos hemos hartado, de verdad Y este que la chicle no quiso comer Porque dijo que ella no come mucho Está bueno que cuando salgamos así a finoli no coma chicle Sí, sí, todo el que no quiera comer está bien No, ¿sabe que está bien? Que cuando salgamos así a comer finoli Hacemos enojar a más de uno Porque ahí es donde no comen Ajá, ahí es donde no comen Ajá, que todo tiene que ser mujer Sí, seguramente Si no comen y hay posibilidades de que nos inviten ellos Ajá, pues sí, cabal Es cierto Quiero ver No, en realidad Viste que te dije porque yo había hecho cuenta de las quesadillas Ajá Que habíamos ahorrado como 25 Por todo Porque varios pidieron segunda ronda Son como... Y fueron 20 quesadillas Son más de 60 dólares Yo creo que... Más de 60 dólares Sí, sí Se la cuenta Se la cuenta Solo dos y cincuenta Pero veinticinco Pero veinticinco Estamos hablando de... ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿Sesenta y... Sesenta y dos y cincuenta? No, no, no Si es de... Ya detrabó Veinticinco para veinte Ya detrabó, ya detrabó No sé Cincuenta Y sabes para qué pedir los postres, pa? Para que llegáramos a los tres redondos, cámara Con eso creo que llegáramos a los tres redondos Pero hemos disfrutado más que... No, está bórico La verdad que valió la pena, mire, porque... Sinceramente, el clima este En un lugar como este Es lo que yo siempre busco Porque, por ejemplo, cuando veníamos en el micro Y vimos aquello... Así la neblina Dijimos para estar en el Cerro Verde Así que es lo que dijimos eso Para estar en el Cerro Verde Hija, pero es otro cerro Muchas gracias Gracias, gracias Cuatro leches con chocolate Cuatro leches con... Ay, me debe el terramizú ¿Y cómo es usted? Este es un... Bostre de café con cron Ah, ok Ok, muchas gracias Muchas gracias Es exquisito Así supongo Vaya Es un solo, por favor, está bien Sí, gracias Pruebe este Qué rico ¿Quieres probar aquel? Está bueno conmigo Ya no, voy a engordar No quiero hacerme engorda como... Rolen, no Rolen Qué rico No quiero engordar ya Siento que ahorita ya no... Ni las balas, mento Pasen, rolen, rolen, rolen Rolen, rolen Toque rolen, pasen, hombre Por lo menos Ustedes no quieren Pero deben de lo demás ¿Por qué quieren, hombre? Nadie quiere No, está más que lo van a desperdiciar otra vez allá Imagínese Vaya, es lo que les digo, va Cuando uno tiene un hambre Anda cazando Anda cazando y... Sí, si les escuché Ajá, o sea Y... Imagínese Nos llenamos Probamos quesadillas Probamos pizza Probamos camarones Probamos postres Probamos chorizo Probamos pupusa Ahí está, va, rica Hola Ajá, los camarones De la ollita Ay, yo me le doy Si, cómodo Esta gente va a chugar Dele, chugar Dele, papá Dele, papá Sí, mañana lo bajamos Mañana votamos, venga Pues sí Entonces Entonces Al final Y aparte de eso Que la pasamos bien Estuvimos grabando Estuvimos acabando la chistín El clima está rico Ya llevamos dos horas aquí Llegamos a las tres Y mire qué hora son Las cinco ¿Sabes lo único que has sentido? Mañana Vamos a quemar Este montón Que lo hemos comido Y yo te vuelvo Porque ya te paré Y me ando en cama Voy a estar Por la vacuna ¿Tú ves el lechugar? Dele Al laón Y está enfermo Mucha ¿Se acuerdan que dije yo que? ¿Pero te trae un chicle? ¿Trae un chicle? ¿Trae un chicle? ¿Trae un chicle? ¿Chambre, chambre? Sí Lo que me puso en el baño Ajá Estaba en la hora buena Vanecer De repente Yo estaba bien tranquila Hasta imaginándome Lo que iba a hacer mañana Y toda la cosa Cuando pum Se apaga la luz Por lo completo Y yo dije Y yo voy a repetirlo Ay, mía Traje luces automáticas Se llaman, hija Luces por Luces por Movimiento Te doy un consejo Te doy un consejo De verdad Salí más Salí más tiempo La ciudad, hija Más seguido Lo que les iba a decir, muchachos Que cuando vi 273 Yo sentí que me dieron Para el corazón ¿Y eso? Pero como vi Que estaban ellos Yo dije Que poquitos Adiós Dije yo Se nos tope Sí, yo siempre Que no dio Cómo ponía Todo Ajá Qué barato Que me tope Que unos 600 Le voy a decir Le voy a buscar No, pues 300 dólares camarada Ya con esto Cali subieron 300 dólares Yo porque Dijera Ah Ella no No, hija 273 Malos postres, hija Pero mira Ajá Yo pregunte ¿Quién quiere otra ronda? ¿De qué? Vaya, es lo que les digo Es cierto Cuando venga ¿Qué le decís? Mira, le querías decir ¿Qué le decís? ¿Qué le decís? Míreme Esa persona me la hizo Yo pensé que ¿Quién es ahí? No, pero no Míreme Como dice aquella Que le pongo la luz Entonces Le iba a decir yo Como se detecta Movimiento Como bien chiquitito No lo detectaba No lo detectaba No, a veces Dice que como es de movimiento La luz Y como vos sos en nada No dice que no te detectó No, porque yo la encendíba Y se encendió Entonces yo entiendo Así yo caminé de ciento Y boom Se apaga No hombre Eso sí A mí también Se me apagó ¿Qué le decís? ¿Te empezaste a decir Estamos en tallino también? No No Ah, no Dice que ya miraban Ya miraban la muna Por debajo de la puerta No, pero lo bonita O sea La verdad es que Yo los quiero invitar Un día de esto Pero no sé ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde me quieren invitar? No sé ¿A dónde me quieren invitar? No sé A algún lugar Igual que este Pero aquí está bonito Aquí está bien Para que nos inviten o no? Sí Al rato Quieren Que sea como un almuerzo Mucho, lo invito Mucho, ya vamos a cerrar la cuenta Alguien me va a pedir Postre, bebida, frozen Algún plato ¿Algún plato de De entraña? Algo Las entrañas ¿Qué me duele, hermano? Ustedes que no comen, hombre Coman Disfruten de la vida Esto se la corrió Esto me queda rango También me quieren ganar Otra vez Es que me dio risa de veras Como lo que me dio risa Ya estuvo ya ¿Cuánto salió a ti? Márame ¿Puedes llamar otra vez? ¿Cuánto? ¿Cuánto costó? Bueno, fue un gusto Bueno, yo creo que entró Muy buena la comida Gracias Y esto que notaba el terramissur Pero mire, mire Está mejor que el Tucson Mire, sí, ese día no me gustó Fíjese Y aparte, como dijo enano Como dijo enano Supuestamente Como dijo enano Nos pudimos haber quedado allá Y Al dos por uno Ahí cobraban A las unas por todas Mis calamares Los marijos No estaban tan buenas No estaban tan buenas Huele Una desgrada Si, porque la comió Porque la comió Con el sol Con el sol Con los albañines También hay algo Que está viendo Mucha gente que pasa Si acaso Si nos quedan Si nos dejan adentro Ni siquiera de eso Alcanzamos a ver En cambio aquí Por lo menos Estamos viendo Ni siquiera animalito Que vuelan Las paredes No, está bonito No, no